En otra información continúan los asesinatos producto de la rivalidad entre barras de equipos capitalinos. En esta ocasión los miembros de la Ultrafiel asesinan a un joven en la colonia Kennedy de Tegucigal. Barras o pandillas no se sabe. La cuestión es que siempre que se presentan partidos entre los equipos capitalinos, después de finalizados los encuentros deportivos, las calles se convierten en una cacería entre bandas rivales, dejando como resultados hechos sangrientos como este, los cuales dejan luto y dolor entre padres de familia de las víctimas. En esta ocasión un joven seguidor del equipo Motawa perdió la vida de manera violenta en la colonia Kennedy, donde presuntos miembros de la Ultrafiel lo habrían atacado con un cuchillo con el cual le infirieron varias heridas, con las cuales le quitaron la vida prácticamente al instante. La víctima fue identificada como Eduardo Antonio Ochoa, de 20 años de edad, quien según el relato de sus familiares, después de haber visto el clásico capitalino, habría salido de su casa en compañía de otros jóvenes, con los cuales estuvo departiendo por algunos minutos, hasta que fue interceptado por sujetos de la barra contraria, quienes le persiguieron por uno de los callejones de la colonia Kennedy por la cuarta entrada, quienes al alcanzarlo lo atacaron con un cuchillo hasta quitarle la vida. Según se supo por su progenitora, el ahora oxiso ya había sido víctima de la brutalidad y violencia que ejecutan los miembros de estas barras. De momento, la primera hipótesis que manejan las autoridades es que este asesinato responde a la rivalidad entre barras y que el mismo fue ejecutado por miembros de la barra Ultrafiel, por lo que el personal de la Dirección Policial de Investigación desde ya tiene algunas pistas fuertes que apuntan a dar con los responsables de este hecho. Cabe resaltar que los asesinatos violentos entre miembros de estas barras se han hecho más frecuentes y ahora siempre que se va a dar un partido entre los dos equipos capitalinos, ya está casi predicho que la sangre correrá después del encuentro. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia.